1, 2, 3, 4 Ella es como un ángel que vuela atrás No tiene inocencia, ya la dejó de usar Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor Y es increíble cómo maneja su plenitud Ella está sola en alas de papel Y al su cabeza la espessura y se va con él Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor Y es increíble cómo maneja su plenitud Música Ahora está sola en la multitud Y está escuchando Johnny Bigu Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor Y es increíble cómo maneja su plenitud Música Hey, hey, su plenitud Música 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 Gracias por ver el video